Dice la sabiduría popular que más vale prevenir que lamentar. En México esta frase aplica en cada rincón del espacio público. En ocasiones pensamos que cada tragedia pudo haberse evitado si al menos hubiéramos tenido la disposición de haber actuado antes. Es el caso del matrimonio infantil porque en ocasiones asumimos que estas situaciones se dan por la fuerza de la costumbre, porque siempre ha sido así, pero si para algo se nos ha dado este espacio de poder, es para cambiar las cosas, para poder romper la inercia de la costumbre y crear un mejor país. Al final, la misión de la política es construir el espacio que compartimos. Algunas cifras que nos permiten ver la gravedad de esta práctica señalan que en todo el mundo alrededor de un 21% de mujeres adolescentes se han casado antes de cumplir los 18 años. Y de seguir la incidencia actual, en 2030 más de 150 millones de niñas y adolescentes se casarán. En México, la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018 señala que el matrimonio infantil afecta al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y los 17 años. Es importante mencionar que las 32 entidades federativas han establecido la prohibición legal de matrimonio infantil al haber establecido los 18 años como edad mínima para casarse sin que se permita ninguna excepción. Sin embargo, hay prácticas que bajo el argumento de usos y costumbres se siguen presentando y violentando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Este dictamen, pues, tiene la intención de prevenir la venta o intercambio de niñas, niños y adolescentes para forzarlos al matrimonio. Coincido que hay que sancionar, pero las cárceles nunca serán suficientes y recordemos que la prisión afecta terriblemente a las personas y a las familias. Si podemos evitar la venta o el intercambio de niñas, posiblemente también evitemos la pena corporal de la prisión. La mejor vía para evitar estas prácticas es el empoderamiento, sobre todo en nuestras niñas, darles poder para decidir sobre su vida y su futuro. Representa esto el mejor aliciente que podemos darles. Las personas que hoy estamos aquí, en su mayoría, tuvimos la suerte de poder elegir nuestro destino. Así pues, creo que lo justo es trasladar esa oportunidad a aquellas niñas que hoy no lo tienen y que son cambiadas como una simple mercancía. Detrás del matrimonio infantil hay una historia de pobreza generacional. Tenemos que trabajar para romper ese ciclo con más apoyos para que nuestras niñas puedan asistir a la escuela y además puedan permanecer hasta graduarse, para que tengan ahora sí la posibilidad de encontrar un empleo y desarrollarse. Darles poder a las niñas es la posibilidad de ejercer sus derechos. De ahí la importancia de este dictamen que obliga a los tres órdenes de gobierno a adoptar medidas integrales para proteger a niñas, niños y adolescentes contra prácticas nocivas con fines de unión formal e informal. Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas, proporcionales cuando se trate de niñas y niños con alguna discapacidad o que vivan en comunidades indígenas. Compañeras y compañeros, como grupo parlamentario refrendamos nuestro compromiso para erradicar, prohibir y condenar el matrimonio infantil que quede claro, nada puede estar por encima del interior superior de nuestra niñez, nada por encima del bienestar de nuestras niñas y niños mexicanos. Es cuanto, Presidenta.